Ven Jesús, llévame en tus brazos Quieres estar siempre junto a mí Y así voy a dar, dar a tu fulgurrame Pues quiero recibir tu Espíritu en mí Por el poder de tu amor Yo te quiero ver, caracara, oh Señor Y con hoy serán ti, más de ti, en mí Prepárame Señor, para ser tu voluntad Viviendo cada día Por el poder de tu amor Ven Jesús, llévame en tus brazos Ven Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Y así voy a dar, dar a tu fulgurrame Pues quiero recibir tu Espíritu en mí Por el poder de tu amor Pues quiero recibir tu Espíritu en mí Por el poder de tu amor Amén Espíritu en mí